En la lejanía ya se va a cubrir el cielo En el horizonte va la luna a despertar En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad Ya se va formando poco a poco la cumbianda Un altar de arena que se hace en el fin del mar En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad Junto natera vuela tambora se dormido La luna se esconde asustada en un palmar En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad En la lejanía para así llorar En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad En la lejanía para así llorar La primera gaita en la densidad La primera gaita en la densidad La primera gaita en la densidad La première gaita en la densidad La segunda gaita en la densidad Gracias.